A todos nos han cantado en una noche de juerga Coplas que nos han matado Corazón calla tu pena A todos nos han cantado en una noche de juerga Malagueñas soleares y seguirillas gitanas Historias de mis pesares y de tus horitas malas Es el saber popular que encierra todo el saber Que es saber sufrir y amar, morirse y aborrecer A todos nos han cantado en una noche de juerga Coplas que nos han matado Malagueñas soleares y seguirillas gitanas Historias de mis pesares y de tus horitas malas Malagueñas soleares y seguirillas gitanas Historias de mis pesares y de tus horitas malas Corazón calla tu pena A todos nos han cantado en una noche de juerga A todos nos han cantado en una noche de juerga Coplas que nos han matado Malagueñas soleares y seguirillas gitanas Malagueñas soleares y seguirguen Malagueñas soleares y seguirguen Malagueñas soleares y seguirguen Gracias.